Señor Presidente, segundo punto del orden del día aprobado. Entrega de la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito educativo, a los estudiantes ganadores del concurso de oratoria, vive el Bicentenario. Proceda, señor Secretario, por favor. Gracias, señor Presidente. Con su autorización, invitamos al Salón Plenario Nela Martínez, a la ciudadana Kerli Marilín Vega Gómez, a la ciudadana Diana Nicole Betún Pazmiño y a la ciudadana Doménica Michelle Rondal Velasco. Señor Presidente, con su autorización procederemos a la proyección de un video alusivo al acto correspondiente. Continúe, señor Secretario. Procedemos con la reproducción. Procedemos con la distribución. Gracias por ver el video. 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 Otorgar la condecoración a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en este caso, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito cultural que será entregada junto con el presente acuerdo legislativo en la sesión plenaria 775. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional a los nueve días del mes de junio de 2022. A continuación solicitamos la presencia de la ciudadana Diana Nicol Betúmpas Miño. Gracias. Con su autorización, presidente, doy lectura del apartado pertinente del acuerdo. El presidente acuerda felicitar a la señorita Diana Nicol Betúmpas Miño por obtener el segundo lugar en el concurso intercolegial de oratoria Vive el Bicentenario. Otorgar la condecoración a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito cultural que será entregada junto con el presente acuerdo en la sesión 775. Por último solicitamos la presencia de la ciudadana Doménica Michelle Rondal Velasco. Con su autorización, señor presidente, doy lectura del apartado correspondiente del acuerdo. El presidente acuerda felicitar a la señorita Doménica Michelle Rondal Velasco por haber obtenido el tercer lugar en el concurso intercolegial de oratoria Vive el Bicentenario. Otorgar la condecoración a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito cultural que será entregada junto con el presente acuerdo en sesión número 775. Previo a finalizar el acto formal de entrega, señor presidente de las condecoraciones, contaremos con la intervención de la señorita Kerly Marilyn Vega Gómez, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de oratoria Vive el Bicentenario. Soy Kerly Vega, mujer, 18 años de vivir y respirar en esta patria de barro y barrique. Aprendí a escribir, leer, tejer versos e historias en mi querida institución, Santo Domingo Sabio de Pumasqui. Y ahora, aquí, frente a ustedes y bajo el mural de la patria del maestro Osvaldo Guayasamí, quiero expresar mi anhelo de joven que ha caminado la misma tierra que las guarichas. Esas heroínas olvidadas en los libros de la historia y casi desaparecidas de la memoria colectiva de esto que llamamos nación ecuatoriana. A mi abuelita Susana, alguna vez le prometí que nunca dejaría de soñar y de soñarla. Aunque ella ya no esté, esa promesa seguirá. Tal cual siguen las promesas de Rosa Zárate, de Dolores Cacuango y de Las Manuelas. Todas ellas mujeres con voz de páramo y vida de lucha. Allí, en un panel, el maestro escribió, los trabajadores son la esperanza, condispensas de él. Ahora escribiría, las mujeres, las jóvenes, los jóvenes, niñas y niños, somos el presente de un Ecuador que reclama con urgencia la paz. Para que nuestro diario vivir esté lleno de esperanzas y no de miserias ni de violencias. Nosotros y nosotras queremos vivir en un país que cada día trabaje, luche, piense, sueñe, que encuentre y se desencuentre. Pero que al final del día tengamos la conciencia cierta de haber construido dignidad y futuro. Asambleístas, vengo de un hogar que me enseñó que el amor está en el encuentro y no en la fragmentación. Allí, aprendí que lo esencial se encuentra en los pequeños detalles y en los gestos solidarios, que son los que en última instancia nos transforman. Y ese es mi anhelo, que Ecuador no se fragmente en medio de mezquinos intereses y promesas engañosas. Sino que juntos exijamos cotidianamente ser mejores personas haciendo algo concreto por quien está necesitado. Que el sol, la luna y el cóndor vuelvan a nuestra patria. Que nuestras manos se junten nuevamente. Que los puños en alto nos indiquen que el sendero de la yacta milenaria. Que todos sepan que en medio de las montañas, selva y mar, hay montalvos, espejos, rocafuertes y matildes, listos y dispuestos a pensar el Ecuador profundo. A crear la patria verdadera y a pintar el país con rostro humano, digno y solidario, que todos y todas necesitamos. Señor Presidente, señores asambleístas, gracias por escuchar estas palabras. Buen día. Agradeciendo la intervención de Kelly Marilín Vega Gómez, señor Presidente, señores asambleístas. Damos por terminado el acto formal de entrega de las condecoraciones correspondientes al punto 2 del orden del día aprobado. Y agradecemos en tal sentido la presencia de Kelly Marilín Vega Gómez, Diana Nicole Betún Pazmiño y Doménica Michelle Rondal Velasco, ganadoras del concurso de oratoria Vive el Bicentenario.